sus compañeros se enteraron que la conductora la contrataron con camioneta de lujo y departamento exclusivo en miami luego de que vanessa claudio de 36 años dejara de formar parte de las filas de azteca en donde trabajó por más de 13 nos enteramos de que ahora que participa en el programa suelta la sopa de telemundo no la está pasando nada bien pues la conductora firmó un contrato exclusivo lo cual no le pareció a sus compañeros quienes le están haciendo la vida de cuadritos una persona de la producción nos contó que con quien la también modelo ha tenido más roces es con la presentadora carolina sandoval la venenosa de 46 cómo se la está pasando vanessa en telemundo no la está pasando bien pues aunque llegó a refrescar el programa con su simpatía belleza y experiencia los conductores ya se conocían perfectamente y tenían un ritmo de trabajo al cual ella no ha podido acoplarse en estos dos meses al aire cómo fue que ella llegó a telemundo el año pasado marta figueroa vanessa arias y vanessa claudio hicieron el casting para entrar al programa en los foros de telemundo y aunque cada una aportaría su estilo televisivo finalmente se decidieron por vanessa además de que el canal no les gusta mucho que la pantalla se llene de conductores mexicanos y vanessa al ser originaria de puerto rico tenía todo para quedarse con el puesto y hasta le ofrecieron un contrato diferente al de las otras dos que le ofrecieron a marta y a vanessa arias se les dijo que si quedaban sólo les pagaría su sueldo en cambio a vanessa claudio le dieron un contrato millonario con una camioneta último modelo y un departamento en una zona exclusiva de miami algo que tampoco le pareció a sus nuevos compañeros de suelta la sopa que dijeron quien más se molestó fue la venenosa ella empezó a criticar el trabajo de vanessa y a resaltar sus debilidades profesionales así como su falta de capacidad para opinar y su poco interés para involucrarse con las notas que dan pues de espectáculos no sabe nada y no tiene la trayectoria que tienen los demás en programas de farándula o como directores de revistas de espectáculos en méxico y eeuu dicen que no es lugar para ella si pues van es más de moda o conductora de programas de color rosa y el formato de suelta la sopa es diferente al que está acostumbrada pues hay que sacar más chisme sus compañeros dicen que ese lugar lo debería estar ocupando un profesional de espectáculos con más trayectoria que más dicen sobre ella también dicen que vanessa todos los días llega sólo unas horas antes de iniciar el programa a leer de rápido el guión de lo que habrá en la transmisión y a leer el prompter a diferencia del resto de los conductores quienes aseguran que investigan y se documentan sobre las notas que van a dar al público e incluso buscan contactar a los artistas para conseguir una entrevista porque dicen eso lo que pasa es que cuando hacen sus debates donde todos dan su punto de vista ella no hace los comentarios más atinados y eso se ha notado al aire de hecho la venenosa es quien más se desespera en la transmisión y lo ha dicho abiertamente que dice la venenosa que van en no participa tanto e incluso le ha comentado a los productores que no tiene la madera suficiente y que no le ve futuro pues el programa tiene un formato muy fuerte para alguien tan débil y vanessa se deja muchas veces vanes se ha sentido incómoda por el sarcasmo y malicia de la venenosa quien la ha exhibido al aire sin embargo esto también le está afectando a carolina pues la gente en redes sociales le está tirando muy duro ya que a los televidentes si le gustó que van y hay entrado aunque no aporte como los demás y eso le cala entonces van en no da una a veces si hace comentarios atinados pero son los que los jefes les dicen que haga lamentablemente vanessa no se presta para más incluso los productores le han dicho que se involucre más y que se sienta segura